Más de 2.500 personas disfrutarán de las 224 visitas nocturnas al depósito del agua que Ayuntamiento y Aguas de Albacete realizarán hasta el próximo 17 de septiembre. El consistorio anima a los albaceteños y visitantes a participar en esta interesante iniciativa para que puedan disfrutar de magníficas vistas nocturnas de nuestra ciudad y conocer este centro. Las visitas se desarrollan de martes a domingo de 8 y media de la tarde a 12 de la noche durante 30 minutos y grupos de 13 personas como máximo con paradas obligatorias en el Museo del Agua y en el Mirador de la Torre del Agua. Las visitas diurnas y nocturnas se realizan con cita previa. El Ayuntamiento aporta 30.000 euros a un convenio con el Colegio de Psicología que permitirá asistir a menores y familias en situación de violencia. En los últimos años se han incrementado este tipo de situaciones donde los menores son partícipes, bien como espectadores o como agresores o agredidos. El quinto plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Albacete tiene entre sus objetivos la atención psicológica a menores víctimas de la violencia de género, además de prevenir conductas violentas en el hogar y evitar la exposición de menores a situaciones de violencia y sometimiento. El 18º Concurso de Pintura Rápida de la Feria estará dedicado este año a la Puerta de Hierros en su 50 aniversario, una edición monográfica dedicando el concurso íntegramente a este emblema tan importante de nuestra ciudad. La Puerta de Hierros, inaugurada el 7 de septiembre del año 1974, no solo es punto de entrada al recinto ferial, sino también un símbolo de identidad y orgullo para los albaceteños. La Diputación de Albacete invierte 100.000 euros en 300 carpas de usos versátiles, dando más prestaciones al dinamismo municipal en localidades con menos de 5.000 habitantes. Los 27 municipios con menos de 500 habitantes recibirán tres carpas cada uno, mientras que los 53 municipios de entre 501 y 5.000 habitantes recibirán cuatro unidades, asegurando así que todos dispongan de los medios necesarios para organizar eventos públicos de diversa índole.